Pues con los menores impere, está sin razón y este cruce de declaraciones que nada ayuda a resolver un grave problema humanitario que es lo que tenemos en este momento. No es un problema político, no es un problema territorial, es un problema humanitario. Hay unos derechos y unas normas internacionales de reconocimiento del derecho de la infancia que tenemos que cumplir obligadamente y la respuesta tiene que ser una respuesta de país. No puede ser ni una respuesta de una comunidad autónoma ni una respuesta individualizada. Tiene que ser una respuesta como Estado, que es en este caso el gobierno de España, con todas las comunidades autónomas que deben tener la obligación de colaborar. No la entiendo, no la entiendo porque no va a frenar la llegada de Cayucos. En todo caso, si es con carácter humanitario para poder detectarlos y evitar que cada 45 minutos muera alguien intentando llegar a nuestras costas, lo entendería. Pero yo creo que obedecen a un desconocimiento de la realidad que tenemos en este momento en Canarias. Ya en el año 2006 intervino en su momento el ejército, pero intervino con fines de salvamento marítimo. Acabamos de presentar hoy aquí el mejor y más grande de los buques de salvamento marítimo y hay que poner en valor la labor que se está haciendo, pero lo único que pueden hacer es detectarlo y traerlo a nuestras costas. Y eso es algo que estaría bien para ayudar a que se pierdan menos vidas en el mar, pero la realidad es que una vez que están aquí esos menores, esas niñas y esos niños, tenemos que garantizar sus derechos. Y en la actual situación en la que está Canarias, en la que no tenemos ya más espacios físicos, en la que el Ministerio de Defensa nos niega la utilización de las instalaciones militares en desuso, lo que tenemos es conseguir que el menor pueda estar ubicado allí donde más garantías va a tener para poder garantizar sus derechos. Y eso es algo que estamos obligados todos. Yo, insisto, me niego a creer que vivimos en un país en el que conscientemente no se quiere dar respuesta y garantizar los derechos de los niños y las niñas, que pueden ser nuestros hijos o que pueden ser nuestros hermanos o nuestros sobrinos o nuestros nietos.